Música Será la noche en la que vuelva a nacer Tras un ayer con brusco los perturbados y los navarros con su fiebre Que hace que brebajes y giran en breve en un viaje lleno de vidas Se entienden partiendo de las termes apuntando al este Al dente siempre líquido para la ingesta existente de este reen Que ve volver su fuerza y contenerse pa' que demofina antes de que bien yo la eche Oye Luis, mi cara es un mapa, tú baja la ventanilla Que nada mejor para parar la mapa que echar toda la papilla Haciendo el paria pronto pasaría al final de una alcónica coriña Con el cuello truncado apoyado o en la guillotina Nada mejor que tomar el fresco con cigarros, boca y cenicero Mal apretujado a un lado, rotula clavo, un respaldo de Ángel Navarro Encoliado por Zarko y Santos esta noche te ha tocado Voy de copi, in the car with the homies Insulto ante un control de la poli Desfaso como en las pelis de Porky's Por mi no dormir, vamos de boli Hablo kit, hay coffee, no hay croquis Voy con mis compis Mi cara es más abstracta ahora mismo que la del COVID Parece que conduzca yo aquí Saco la cabeza hacia afuera, miro al cielo y empiezo a gritar Móvil, me da igual, no pienso cogerlo Sujétalo demo mientras reclino el asiento Que no quepo, estoy contento Empiezo a escupir en el salpicadero Hago gestos obscenos a los coches de alrededor con los dedos No paro Y apenas se me ven los párpados El marcador marca los mete a saber cuántos Y es devastador Me suda el nabo si no hay alcohol El calor es carco y el ritmo funk Cinco cios de fiesta en un peusión Ruge el motor sobre el asfalto, hace un calor de infarto Son las dos y cuarto, en esta noche un nuevo asalto Con el C de alto no me harto, me salto un stop Y va un poco impacto con un tractor y una furgona de reparto ¿Qué coño pinta aquí un charco? Busco y no encuentro como marco Y he de Darkon, el lugar que dijo Zarkon Dirección Aragón con Colón y el Colocón es débil Así que seré hábil como Raikkonen con McLaren Y será mejor que pare en este 7-11 Ya que pueden vender algo de beber Y creo que el 2 me debe ser breve Pues ahora llueve, leve, agua, nieve El trae que me lleve Y así llega algo de alcohol a esta plebe Y así me agregue y ciegue y cierre en banda No es un panda, ni una bambanda El BMW, pero pasó la ITV Navarro sube, pues hoy vamos de clubes Voy en mi nube Y a tu vez descubre calles lúgubres En que ya estuve In the car with the homies In the car with the homies In the car with the homies Marca va en portada, una arcada porcada Marcada, cara caramelada Demo, que hace el floto que es freno hasta que lleguemos Le mostraré la capa de mi trasero a esos maderos Déjame el culo, pringo Somos los reyes de esta noche Algo grande me pide prender refuego La ciudad me hago polvo, adrenalina Porta funda, modera la dignidad Copo el colmo en mis morros Respiro el aire dormido Que dejan los porros Oye loco, pasa esto y cuida cachina Pues no me lo pongas encima Entre mis dedos una colilla Entre mis patas una colaza Creo que el NEAS nos ha puesto en lista por la zeta A-R-K En el sucio socio Hace tiempo que no piso garitos Yo paso mal vestido Ya no bebo alcohol Solo es necesidad Como varios cambios Labios sabios Adiós, beban liban, 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 si os digan adiós A mis años de sobriedad Después de un cuarto de hora El carro huela a perros muertos Si no recuerdo mal Pal centro quedan pocos metros Me siento como un hámster enjaulado aquí dentro Y aunque voy cuerdo Asomo el cuello y grito al cielo ¡Costos muertos! ¿Quién se ha quitado las bambas? Huele a gato atropellado Aire acondicionado Pastos cristales empañados de baos En este lado no hay tenicero Tú es fásate uno tío Que lo estoy poniendo todo perdido Y el demo ya está todo rayado Pues menos mal que ya llegamos Si veis un hueco embarcamos O si no nos vamos Y en el carro nos quedamos Aunque ya que estamos Probamos a ver si en esa lista estamos Y si no de vuelta al carro y nos piramos Porque el sueño no me quita Anda y que va guerrita Mi hermano ya se grita y por la ventanilla grita Lo bueno es que disfruto haciendo esto Y yo por mí me quedo aquí Y así ya me la suda el resto Joder mía No, qué quiere que te diga Hoy no entramos Yo paso de esta mierda Sí, ¿no? Yo creo que sí La verdad que salíamos Yo me lo estaba pasando de puta madre en el carro Yo por mí, tío Y ya lo estaba pasando de puta madre en el carro In the car with the homies Gracias por ver el video.